De raíces uruguayas, Infocorp es una de las empresas que ayuda a llevar adelante todos los home banking de la mayoría de las entidades financieras y bancarias en Latinoamérica y acá en el escenario de Fintech Américas tenemos a Germán Rama que es VP de Sales and Marketing de Infocorp Muchas gracias por acompañarnos Gracias Sebastián, un gusto estar acá Contame un poquito la historia de Infocorp Infocorp nace con emprendedores uruguayos hace 30 años Es una compañía que ha crecido realmente con la idea de alguna manera de convertirse en líderes en lo que nos hemos dedicado somos muy de nicho digamos tenemos una plataforma omnicanal para proveer home banking como tú decías aplicaciones móviles hoy la relación de los bancos con los clientes a través de la tecnología no solo es por una aplicación o un home banking sino también hay otras formas de comunicarse como puede ser un chatbot o sea tenemos un conjunto de soluciones de canalidad y bueno esta plataforma controla digamos toda esa conversación que el cliente va teniendo con el banco que obviamente cada vez es yo te diría que prácticamente 100% digital hoy por hoy desde el proceso de account opening hasta lo que puede ser la incorporación de nuevos productos por lo menos la tecnología está en algunos países pero ya cada vez menos algunas limitantes normativas para poder comprar algún tipo de producto pero te diría que prácticamente se ha superado eso también así que bueno hay muchos clientes que tienen muchos productos y nunca pisaron una sucursal del banco eso hoy lo podemos decir en Latinoamérica y en Centroamérica con mucho orgullo cómo los bancos se adaptan a toda esta vorágine digamos de todos los cambios tecnológicos al ritmo constante de todo esto que se está viviendo de innovación tecnológica y en consecuencia digamos los consumidores pidiendo ¿no? Sí y es un desafío de hecho este tipo de eventos son muy buenos para que justamente los equipos de los bancos vengan sentirse parte de estos cambios ¿no? hay un tema cultural bien importante no hace muchos años atrás nuestras contrapartes eran equipos de tecnología hoy prácticamente los equipos de tecnología por supuesto son un área super importante dentro del banco pero es negocio de alguna manera quien muchas veces toma las decisiones más tecnológicas ¿por qué? porque evidentemente hoy el negocio pasa por el buen servicio que uno puede dar o no a través de la tecnología entonces creo yo o por lo menos lo que uno ve a veces de afuera lo que más difícil ha sido para los bancos la mayoría lo han superado es justamente cambiar ese mindset interno donde quizás lo que la tecnología antes la hacía el equipo de tecnología y bueno era un tema de ellos hoy todo el banco está involucrado ¿no? porque no hay proceso en ningún banco que no tenga una parte tecnológica o un componente tecnológico en el equipo digamos de humano que se trabaja así que la parte cultural ha sido un tema bien importante y creo que los bancos que han logrado transmitir eso adentro de las organizaciones son las que de alguna manera han podido subirse a todos estos cambios ¿no? Según la opinión de ustedes ¿cuál te parece que sería el próximo gran avance hablando tecnológicamente que los bancos deberían tomar en los próximos años? Primero es difícil hablar de próximos años ¿no? No cada vez más tenés que proyectar a uno o dos años, tres, pero hay tanta bueno pensemos en la pandemia ¿no? han pasado tantas cosas que si bien uno puede tener una estrategia de mediano y largo plazo también tiene que ser una estrategia que permita redirigir el barco de donde queremos ir con nuestra transformación digital o con nuestra experiencia digital hacia los clientes la respuesta es distinta incluso y muy importante en términos de segmentos ¿no? en lo que buscan las personas son bien distintos a lo que buscan las empresas en términos de tecnología ¿no? a veces todo lo que es banca persona sí está muy muy allornado a toda la idea de poner inteligencia artificial de personalizar cada vez más la experiencia de poder tener una aplicación que la sienta como mía que me dé consejos, que pueda tener cierto componente de consejos financieros y que entienda bueno cuál es mi comportamiento ahora cuando pensamos en las empresas las empresas lo que más nos piden, lo que más necesitan es que de alguna manera o mejor dicho los bancos lo que quieren es que las empresas tengan su plata en el banco ¿no? todas las compañías trabajan con dos o tres bancos entonces lo importante para el banco es que convertirse en el banco primario de esa empresa para eso tenés que darle los mejores servicios ¿no? tenés que conquistar a todo lo que trabajan con los home banking dentro de esa empresa que puedan hacer todos los pagos que necesiten que puedan pagar todos los impuestos que puedan contemplar las estructuras de permisos e inclusive esta de aprobaciones de distintos tipos de procesos y todo lo que tiene que ver con la conectividad ¿sí? la idea esta de poder conectarme directamente con mi ERP hacer las conciliaciones automáticas o sea la tecnología si querés se puede o de alguna manera lo que uno podría esperar es bastante distinto para lo que puede ser una corporación para lo que se puede entregar a una pyme por ejemplo o para lo que se puede entregar a una banca persona e inclusive dentro de banca persona a segmentos más VIP a segmentos más de ingresos más bajos, medianos, o sea entonces no hay una única respuesta y bueno es parte un poco de lo que nos dedicamos tratar de dar esa experiencia lo más ajustada posible a los distintos tipos de clientes que cada banco tiene Sí, te estaba escuchando y me imaginaba entrando a mi home banking y con inteligencia artificial el home banking me diga te conviene hacer esta inversión te conviene pagar los impuestos de esta manera para poder ahorrar dinero pero hablabas de la parte corporativa que me parece mucho más interesante ¿cómo se da esa colaboración entre la banca tradicional y empresas tecnológicas como ustedes para poder llevar adelante ese proceso y poder innovar? Cada banco tiene su estrategia pero lo que cada vez estamos viendo es de alguna forma los bancos quieren por supuesto por la importancia que tienen este tipo de sistemas digamos dentro del banco muchos bancos quieren sentirse parte tener control y poder tomar decisiones y que no solo haya una dependencia digamos del proveedor y simplemente se ponga una orden de trabajo para hacer algo sino que los bancos quieren ser parte y quieren entender entonces hay un mix ahí bien importante y que también tenés que tener un producto que te lo permita hacer pero si querés uno de los cambios que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es justamente esa necesidad que tiene el banco de ser parte de la construcción de esa plataforma entonces hoy hay varios clientes nuestros que tenemos trabajando equipos híbridos donde el cliente tiene su equipo tiene su squad tiene su equipo interno en el banco y con gente nuestra que está trabajando en conjunto donde de alguna manera se empiezan a armar equipos combinados entonces eso depende de nuevo el tamaño del banco si lo puede hacer o no pero es una tendencia que por lo menos a nosotros como proveedores de este tipo de plataformas y hace estamos cumpliendo 30 años o sea tenemos digamos la historia de cómo fue evolucionando también lo que nos van pidiendo los clientes eso es una tendencia que se viene y que de alguna manera también los productos los hemos ido llevando a que permita eso también de que el banco pueda trabajar con nuestra plataforma en estos 30 años de historia ustedes se han consolidado Infocorp se ha consolidado como el líder por lo menos en este segmento no te voy a preguntar la receta secreta pero me gustaría que me digas por qué crees cuál es lo diferente que hacen ustedes yo creo que son tres cosas principales una es la especialización nosotros no hacemos otra cosa más que esto la si querés tropicalización nosotros atendemos desde México para abajo a todos los mercados Caribe Latinoamérica y parece que no pero tenemos en nuestra Latinoamérica muchas particularidades en términos de pago en términos de impuestos en términos de normativa en las superintendencias bueno este son más de 20 y pico países donde trabajamos más de 30 y pico de clientes más de 40 implementaciones porque hay varios clientes que son grupos por lo tanto tienen implementaciones en varios países y una cosa que hemos visto es que muchas veces los grandes productos ¿sí? que a veces vienen de otras regiones que son muy buenos ¿sí? tienen un tema en la tropicalización ¿sí? porque evidentemente lo que funciona en Europa que puede estar bárbaro o en Estados Unidos no necesariamente los sistemas con los cuales hay que conectar una plataforma de este tipo que habla con todo el banco y que habla con sistemas externos este funciona entonces si querés ahí ahí tenés una tenés una pista clara de especialización y de regionalización o tropicalización y el otro punto es que nosotros hacemos el end to end ¿sí? somos los fabricantes del producto y somos los que lo implementamos tenemos obviamente equipos de producto y equipos de implementador entonces en otros modelos donde hay terceras partes ¿sí? partnership y esas cosas muchas veces el cliente queda ante un problema en el medio de un problema de productos un problema de implementadores y son proyectos de largo aliento ¿no? nuestros clientes la mayoría tienen más de 10 años muchos de muchos años tenemos clientes de muchos años que se han implementado y vuelven a implementar o sea son relaciones que se construyen a largo plazo y para eso se necesita una compañía sólida de alguna manera que pueda pasar momentos malos de un proyecto sabiendo de que hay una relación que va a durar por muchos años después en eso también el grupo Constellation nos ha dado digamos ese respaldo en términos también de inversión lo que tiene que ver con el RID o sea invertimos mucho dinero en innovar digamos y también el respaldo en ese tipo de proyectos ¿no? proyectos muy grandes de mucho dinero donde muchas veces las cosas a veces no van como uno quiere ¿sí? por distintos motivos y tener una espalda económica que de alguna manera le permita al banco la tranquilidad y a nosotros poder terminar el proyecto y saber que esto es solo el comienzo de una relación de muchos años entonces eso no se construye de un día para el otro por eso es algo que cuidamos mucho y tratamos para nosotros lo más importante y hasta inclusive en cómo estamos organizados son los clientes que tenemos por supuesto clientes nuevos siempre son bienvenidos y nos encanta pero lo más importante son los clientes que tenemos en nuestra base del negocio muchas gracias por estar en el escenario y a seguir disfrutando FinTech America gracias a vos muchas gracias 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 por ver el video.